La Lengua Recibo esta medalla como una obrera de la lengua, porque eso soy y así me gusta definirme. Y eso somos todos los profesionales que tenemos como oficio la cultura y la sociedad que se hace visible a través de la lengua, de cualquier lengua. La capacidad de hablar una lengua es lo único que nos hace ser seres históricos. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado, que además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, nos hace depositarios de la cultura y de la visión de mundo de los seres que la utilizaron antes de nosotros. Somos seres históricos gracias a que tenemos lengua, puesto que por medio de ella y solo a través de ella transmitimos experiencias de padres a hijos, de abuelos a nietos, de amigos a amigos. Lo que nos hace únicos en el planeta es la posibilidad de hablar, de transmitir experiencias, sea oralmente, sea mediante la escritura. Somos, cosa sabida, los únicos seres sobre el planeta que tenemos sin táxis libre. De hecho, eso es lo que nos define como seres humanos y la libertad se ancla en la capacidad de hablar, de argumentar, de reflexionar y de crear con la lengua que hemos heredado. Como universitaria, quiero dedicar esta medalla a la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana y quiero agradecer a todo el equipo que organiza este espacio de lectura, de reflexión, de pensamiento crítico y de cultura, que es la FILU, porque todos ellos juntos tienen muy claro que estos espacios son ahora, en estos momentos tan difíciles de México y más que difíciles en el Estado de Veracruz, son ahora, como digo, necesarios, urgentes más que nunca. Y por ello, ese equipo y la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana se empecina con éxito. Por ello, empecinamiento es una palabra positiva, dada la situación actual del país, se empecinan en mantener el cuidado del patrimonio intangible y en fomentar la reflexión a través de las muchas manifestaciones vehiculadas con nuestro patrimonio intangible, 70 lenguas, incluida la lengua española en México. Solo manteniendo el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión, seguiremos siendo seres humanos, seres de sintaxis libre. Gracias. Aplausos